Donde se creó la primera luz, junto a la semilla de cielo azul, volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos. Yo soy venido te decir que yo me voy. Tú te subes de los años y te llores, 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 y te llores. Y te llores, y te llores, y te llores. Y te llores, y te llores, y te llores, y te llores. Música 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 Música